No, la señora me decía, le voy a pedir un favor, señor José Luis, dígame, señor López. Dice, le voy a pedir un favor, ¿qué pasó? Dice, lo que se lleve cualquiera de mis hijos, no se lo comente a ninguno de los otros. Ah, bueno. Ella ya sabía que iban los hijos o las hijas y era un saqueadero. ¡Hombre! ¿Ya?